Música Dame la negra Felipe, dame la porcaridad Que yo te la vuelvo a prestar cuando tú la necesites Que yo te la vuelvo a prestar cuando tú la necesites Música Y así contestó la negra siempre con lenguaje grato Mientras la máquina esté buena, a todito lo comparto Si la máquina está buena, a todito lo comparto Esta me la negra, que la necesito Ay, esta me la negra, que la necesito Aunque sea por un ratito, que la negra es buena Aunque sea por un ratito, que la negra es buena Música Porque Felipe es quien puede, tiene derecho en la negra Y el que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde Y el que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde Préstame la negra, que la necesito Ay, esta me la negra, que la necesito Aunque sea por un ratito, que la negra es buena Aunque sea por un ratito, que la negra es buena Música 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 Música